¿Qué sentimiento la embarga esta noche al recibir este reconocimiento? Bueno, imagínate, muy emocionada, sobre todo es un reconocimiento a que realmente estamos haciendo las cosas bien y una motivación a seguir mejorando. En nombre de todo nuestro staff, estoy muy muy agradecida a World Travel Award por estos reconocimientos que incentivan tanto al turismo a nivel Latinoamérica. ¿Cuál cree que va a ser el impacto posterior a la recepción de este reconocimiento para el futuro de la compañía? Definitivamente, más pasión por lo que hacemos. Bien, ¿y cuáles son los retos que tiene la compañía en los próximos años? Seguir cumpliendo nuestra meta, que hasta ahora nos ha ido muy bien, en el número de hoteles que queremos llegar. Por ahora somos ocho, en las ciudades más importantes del Perú y queremos seguir creciendo. Felicitaciones por este reconocimiento.